hola qué tal amigos de la crítica duramx que pasen un excelente tarde vamos a platicar de un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando de una noticia de última hora pues tenemos este vídeo relámpago su sección favorita va a ser un vídeo bastante cortito donde estaremos analizando lo que está pasando en baja california un desastre para el PRI en baja california dirán ustedes por qué porque el PRI se está desmoronando porque el PRI se le están yendo las personas se le están yendo los militantes se les están yendo todos aquellos que apoyaban al PRI en baja california se están yendo están renunciando entonces no es cosa menor lo cual estaremos hablando el día de hoy también estaremos viendo las encuestas de cómo morena parece ser que se va a quedar con el estado de baja california y como el PRI prácticamente está muerto quédese con nosotros amigos de eso estaremos hablando el día de hoy siéntese acomódese y relájese estoy seguro que esta información te va a interesar que tenemos aquí el PRI se desmorona en baja california representantes renuncian alegando que los traicionaron vámonos con la nota el partido revolucionario institucional sigue de mal en peor y es que se han presentado prácticamente una renuncia masiva de la confederación nacional de organizaciones populares en baja california y es que sus ex integrantes alegan que los han traicionado y que el tricolor perdió su esencia ahí está amigos varias denuncias miren varios de ellos luego de su renuncia apuntaron que estarán apoyando la candidatura de jaime bonilla valdés quien es el candidato de manera de morena en ese estado varios de ellos luego de su renuncia apuntaron que estarán apoyando la candidatura de jaime bonilla valdés quien es el candidato de morena en ese estado cabe destacar que este rompimiento histórico del prismo incluye también al grupo político lázaro cárdenas de tijuana el cual había fungido como una pieza clave para esta plancha por muchos años vaya amigos tremendo y miren esto también lo podemos ver de una forma como oportunismo porque digo esto porque ustedes saben que jaime bonilla quien está representando morena en el estado de baja california se está llevando las encuestas se está llevando el apoyo por supuesto de los baja californianos y está yendo bien está yendo bien morena en el estado de baja california y es por ello que muchos están renunciando al PRI se están yendo precisamente apoyar a jaime bonilla y esto no es cosa menor ahí nos damos cuenta que el PRI no está teniendo buenos resultados que el PRI está en una crisis y que sus propios militantes sus propios personajes involucrados dentro del PRI están dejando sus filas entonces aquí les tengo precisamente esta encuesta y esa encuesta da ventaja bonilla en baja california según la encuesta jaime bonilla valdés aumentó 5.8 puntos dice aquí esto es muy importante amigos esta encuesta se realizó del 12 al 14 de abril entonces ahí lo tienen ustedes las encuestas bastante claras si nosotros vemos distintas encuestas vemos que siempre el candidato de morena está arriba en las encuestas el pan está perdiendo su mejor estado ustedes saben que el panismo prácticamente siempre ha reinado al estado de baja california y tenemos esta nota del economista dice en baja california acción nacional se desfonda y morena aventaja en encuestas ahí lo tienen ustedes amigos qué les puedo decir y es que el pan está perdiendo fuerza también en el estado de baja california no es cosa menor y parece ser que morena se va a quedar con el triunfo les digo una vez más no es cosa menor hay que seguir señalando este tema de cómo poco a poco el PRI va desapareciendo como poco a poco al PRI ya nadie le cree ya nadie le da ese voto de confianza al PRI porque porque han gobernado durante casi más de 80 años para que para proteger sus intereses para ver por ellos mismos y ahora en baja california les están dando un duro golpe pues bueno amigos muchas gracias por habernos acompañado en este vídeo relámpago espero que les haya agradado este vídeo de la pulgar arriba suscribanse a este canal si todavía no se suscriben compartan este vídeo con más mexicanos para que estén enterados de esta interesante noticia les dejo en la descripción mi twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos un mensaje pues eso fue todo por el día de hoy que pasen un excelente día y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego